¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, un episodio más con el Everton, la recta final. ¿Qué pasará con Ancelotti? ¿Qué pasará con el Everton? ¿Continuará Ancelotti otra temporada más en el Everton? ¿Regresará James Rodríguez? Son preguntas que todos nos hacemos de momento, pero solo hay una cosa clara y es que el Everton va a por toda esta temporada. La Liga, la Europa League, la FA Cup, bueno la Carabao ya la ganamos. Y estamos en la quinta ronda de la FA Cup, amigos, contra el Blackburn. Amigos, es un solo partido, es un partido que si se pierde elimina niños, así que vamos a empezar hoy con fútbol. Voy a jugar este partido contra el Blackburn. Amigos, todo listo para la ronda número 5 en el Codinson Park de locales, ojito, ahí está Isco calentando. Se va a quedar con la posición de James Rodríguez, amigos, ha cerrado la pelota. Se me ha cambiado la cámara, se me ha cambiado la cámara. Vamos a jugar con esta cámara hoy, con la cámara de televisión. Vamos, doctor, eh. Luis Díaz. Muy buena, Isco. Luis Díaz, el del Marque. Viene entrando, sí, señores, Dominique. El primero en el palo de rebote, amigos. Miren la hinchada, la hinchada que quiere saludar. Oye, Dominique Carver-Lewin, amigos. Vaya suerte, la verdad. El pase espectacular, el remate al palo y pues mala suerte del defensa, la verdad. Hay que decir las cosas como son el Camavinga del otro equipo. Ahí está, autogol en propia puerta, amigos. En propia puerta, el Camavinga falso. Ahí está, se llama Amaribel. Vamos, gran pase. Luis Díaz, el del Marque. Sí, señores. Sí, señores. Va entrando Luis Díaz por el carril. Solo el segundo, amigos. Dos a cero con esta cámara que no sé a dónde pateó. Luis Díaz. Ahí venía el pase. Claro, ahí se ve clarísimo, amigos. El espacio que tenía. Y el remate potente. Lo dicho, este Blackboard no es un rival para el poderoso Everton. Ni siquiera para la segunda plantilla del poderoso Everton. John Hujan. Cuadrado al ataque, amigos. Cuadrado. Chao, papá. Ahí se cuadró. Cuadrado va entrando. Le dejaron el espacio. Chao, qué bloqueo. Qué bloqueo, hermano. Se lamenta, Juangui. No, 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 no. Qué jugador, amigos. Salva a Olsen, que es el portero. No la podemos sacar, amigos. No la podemos sacar. Salva a Olsen. Sí, señores. Vaya salvaón, la verdad. Vaya salvaón. Olsen, man of the match. Ahí venía el rechazo a Vincular. No puede y... Corner. Tenemos Corner, amigos. La cámara nueva. Díganme qué tal les parece la cámara nueva. Estoy adaptando apenas. Ay, Dios mío. Calculamos mal ahí. Y salimos con Isco. John Hujan. La pared. Chao, papá. Chao, papá. Luis Díaz. Este es rapidísimo Luis Díaz, amigos. Nadie le va a alcanzar. Nadie le va a alcanzar. Uno contra uno. El regato le dicen a Luis. Ay, me entró el defensa. Uy, qué gran pase. No es pe... ¡Pitó un penalti! ¡Qué falso! ¡Qué falsísimo! Se complica el partido para el Everton. El Blackboard puede tomar. Oye, qué vuelo. Con este penalti. El Capi Holgate. Está por Jeremy, amigos. Bueno, le ha aprendido algo a Jeremy. A ver, pata. Atención. La cámara nueva de los penaltis, amigos. No, no, no. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Sí, señores! Olsen figurón. Tranquilo, dice Olsen. Se lamenta el delantero. Sí, señores. Ataja. Un increíble. Le puso la mano. Y casi. Casi, casi. Ese balón entra. Todo el mundo atenta en el área. Se entra a venir el palo. La salida con Guillermo Coderado, amigos. Soga, papá. Prende la moto con Guillermo Coderado. Ahora es por aquí. Domenic. Isco va por el centro. Isco va por el centro. Isco. Isco. Sí, señores. Tres a cera. Se viene la golea de Isco. Este gol me gustó porque la cámara bastante bonita. Ahí siguiendo la jugada de Isco. Ok. Defiende Holgate. Buen pase al vacío. Aquí está Todibó. Holgate. Y el gol, amigos. Tres a uno. Tres a uno. Miren Luis Díaz. Se fue. Chao, papá. Luis Díaz. Increíble. Increíble, amigo. Debería estar jugando en el Barcelona. No. Con razón juega en el Everton. Con razón juega en el Everton Luis Díaz. Ok, amigos. Miren el tiro. Miren el tiro donde estoy apuntando yo. Miren a donde estoy apuntando yo. A la portería. ¿A dónde le pegó Luis Díaz? No sé. Luego dicen que Sergio, ¿por qué le echa la culpa a los jugadores? Si el que lo maneja eres tú. Le ha apuntado a la portería. James Rodríguez que ha entrado por Isco. Quieren hacer el desmarque. Ninguno. Se la juega el víncula. Chao, papá. Chao, papá. Víncula. El taco para James. James. Dominic. Sí, ahí viene. Delph. Delph. 4 a 1, amigos. Vaya triangulación. Fagando. No, 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 no. Qué grande, Dulce. Tú. Tranquilo. Sale Luis Díaz. Chao, papá. Chao, papá. No hay nadie adelante. No hay nadie adelante. Dominic se desmarca. Increíble el desmarque, amigo de Dominic. Va llegando. Saca el otro. 5 a 1, amigos. Amazing. Qué pase ahí el de Luis Díaz. Golazo. Uh, tómala. Nada que hace para el portero, la verdad. Y llegamos al final. 5 a 1. Goleada con el equipo B. Bastante bien. Bien, avanzamos a la siguiente fase. Ronda 6. Siguen las preocupaciones de Lodi. No puedo mentir. Te me preocupa cuando dijiste que tenías planes de cambiarme. Partido contra la Stormville, amigos. Ponemos el equipo A. Ahí está el titular. Y le damos simulación rápida, amigos. Este es un partido fácil. Tiene una Watkins de delantero. Es bueno Watkins. Hay que decirlo. A ver. Amigos, 3 a 1. Lo he dicho. Metió gol Richard Linson. Luego James. Y salió James. Y... Uy, roja para Richard Linson. Amigos, se viene. Octavos de final de la Europa League. Vamos contra Turin. Contra el Torino. Este es fácil. Partido de Europa League contra Turin. Este partido lo voy a simular rápido. Y el que vamos a jugar en nuestra casa. Pues, si nos meten aquí, no sé, 5 goles. Habrá que meter 5 luego nosotros. Así que le damos simulación rápida. Si ganamos, pues mejor, ¿no? Este no es el equipo B. Voy a jugarle con el equipo. Sí, sí. Con el equipo B. Simulación rápida, amigos. En la Europa League. Ojito que podemos ganar la Europa League sin jugar. 2-0, amigos. 2-0. Vamos volando. Hemos llegado a la ronda 6 de la FA Cup. Ahora sí quedan los mejores de los mejores. Bueno, el Watford contra el Norwich City. Son los que más flojitos se ven. Pero, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Crystal Palace. Eberton Spurs. Nuestro partido. Camavinga, me encanta cómo estoy jugando. Un crack. Camavinga. Fernández gana el primer jugador del mes de febrero. No tenemos de momento jugador nuestro. Debería aparecer alguno ya. Llevamos un buen tiempo sin jugador del mes. Vamos contra los Spurs, amigos. Vamos con el equipo titular. Lo más esperado del día de hoy. Se espera que esta cosa haga su debut en el Tottenham. Se viene partido top. Creo que vamos en el Godinson Park otra vez. Seguimos jugando en nuestra casa. Me gusta, amigos. Ahí está Godinson Park. Seguimos de titulares. Ronda 6. Nos acercamos a la gran final. Ojito que Moura. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Viene volando. No podemos perder el día. Bueno, tiene una Lloris. No pusieron en esta cocha. Pero a la pelota, amigos. Estamos con la misma cámara. La cámara es a pro. A ver cómo se ve. Ahí está. Atención. Sherry Mina. Sherry. Vamos. Increíble recuperación aquí, Jason. No, portero. Ay, yo pensé que estaba en fuera de lugar. Los Celso. Uno a cero. Dieciocho minutos. Se complica la cosa. Ahí venía la recuperación. Jerry Mina. No sé por dónde le pasó a Badlona. Qué pase, la verdad. Qué pase. Bien, vamos. Vamos, Matt Simen. Chao, papá. Dice Matt Simen. Gran pase. Está habilitado. James va entrando. No llega, amigos. No llega, James. Muy lenta. Joder, qué pase. Qué pase. Sale el porta, amigos. Que le ha salvado. No sé cómo. La verdad. Atacando con todo. Estamos atacando con todo. Vamos otra vez, Mbago. Chao, papá. Bájame por el centro. Mbago el ataque. Sí, 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 sí. Vamos. Qué burazo, amigos. Sí, señor. Es un buenito. Albert Levin empata esto frente al Tottenham en nuestra casa. Pase Sote, la verdad. Bueno, el remate ha sido espectacular, hay que decirlo también. No lo tapaba nadie. Mira el pase. Qué control ahí con la zurda. Con la derecha acomoda y con la zurda le pega el palo. Fusilando a Lloris. No tenía nada que hacer. Casi la tapa. Partido infartoico aquí contra el Tottenham. Siempre son partidos buenísimos contra el Tottenham. Uy, qué pase. Los Celso. Jerry, mina, aguanta. No. No. Fue gol. ¿Qué jugada fue esa? Yo no pensé que le hubiera pegado el arco, la verdad. Yo no pego. Quiero verlo de otro ángulo. Quiero verlo de otro ángulo. Aguanta Jerry. Aguantamos, aguantamos. Ay, la tocó el defensa, amigos. Era un pase. Era un pase. Upamecano la mete en propia puerta. Increíble. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Minuto 82, amigos. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún estamos con vida. Ahí está Dominic. Ahí está Dominic. Que viene rompiendo récords. Camavinga. ¡Camavinga! ¡Camavinga! ¡Joder! Tengo mucha gente encima. ¡Camavinga! Ya está. Qué gran recuperación. Camavinga con James. James, 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 James. Entran fuerte James. Volvemos con James. Minuto 86, amigos. Minuto 86. Está todo el mundo marcado. Ahí está Dominic. Dominic va entrando. ¡Penal! ¡Penal! Amigos, en el minuto 88. Sí, señores. Le hemos visto. Vaya pataón, hermano. Se merece una roja. ¿Quién lo cobra? ¿Dominic o James Rodríguez, amigos? ¿Dominic o James? Ah, sí. Le ha atravesado el pie clarísimo. Dos minutos. El empate está aquí. El empate está aquí, amigos. En los pies de quién? De James. Ponemos a James. James lo pide. James lo pide. James versus Lloris, amigos. ¡Viene James! Me lo tapó. Increíble, amigos. Increíble. ¡Qué trampa! El FIFA hace trampa. ¿Cómo se ve aquí? Va para allá. Se iba bien cobrado, hermano. No puede ser. No puede ser posible. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. No va el partido, amigos. No estoy seguro si estamos eliminados o tenemos el chance de ir a otro partido más. No, amigos. El héroe de Fajoris. El héroe de Fajoris. ¿Cómo va a tapar un penalti, la verdad? ¿Cómo va a tapar un penalti? Las cámaras buscan a James Rodríguez. Falló penalti, amigos. El City pierde contra el United. Arsenal le gana al Crystal Palace y el Watford también gana. Pero espero que haya otro partido. No podemos quedar eliminados así nomás. No puede ser, amigos. Eliminados de la Copa. Increíble. Yo pensé que el partido que seguía era el de vuelta. Y no, es un partido de liga contra el Tottenham otra vez. Tenemos partido de vuelta contra el Turín en la Europa League. Ah, pues este partido lo vamos ganando 2 a 0. Así que voy a colocar al equipo B. Y vamos a simular el partido, amigos. Vamos ganando 2 a 0. ¿Qué malo podría pasar? Creo que nada. Deberíamos ganar esto fácil. Vamos, equipo. Tenemos que seguir avanzando en la Europa League. Sé que el equipo viene destrozado después de esa derrota. Esa derrota tan lamentable. Un penalti fallido y un autogol. El equipo viene destrozado, amigos. Espero que tengan ánimo para ganar este partido. Vamos 2 a 0. Nada malo puede pasar aquí. Asegura el partido. Ahí está. Ahí está. ¡Dómeni! ¡Vamos! 1 a 0, amigos. 3 a 0 en el global. Creo que esto ya está escrito. Voy a saltar directamente el marcador. O sea, un 3 a 0. Es prácticamente imposible que lo remonten. Era el resultado. Ahí está. 1 a 1 el partido del final. Pero 3 a 1 en el global, amigos. ¡Avanzamos! Amigos, tenemos partidazo en la Premier League. Sí, señores. En el próximo episodio. Everton enfrenta a los Spurs nuevamente. Tendrán la misma suerte. Amigos, tengo que ganarle a este equipo. Tengo que ganarle y sacarlos. Ni siquiera que vayan a Europa League. No merecen, amigos. No merecen ni ir a Europa League. Son quintos. Vendetta, vendetta, vendetta por mi papá. Que pierdan y que Liverpool se ponga en Europa League. Me dicen en venganzas. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenen... ¡Oh, Martial! 28 goles inalcanzables. Richard Linson, 24. Hay que marcar goles con Richard Linson. Así que nada, amigos. Si quieren más de este modo carrera, dejen mucho me gusta. Díganme, ¿de quién fue la culpa de perder contra el Spurs? ¿Dejáme poder fallar el penalti? ¿De el autogol? ¿O fue mala suerte? Así que nada, dejen sus comentarios, dejen su me gusta para más. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!